Están por la inseguridad de los ciclistas en las carreteras españolas. En los tres últimos años, 30.000 personas han muerto cuando circulaban en bicicleta en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Más de 3.000 personas en bicicleta se dieron cita en este pueblo de la Sierra Madre. Todos portaban un recorrido de la hija y mostraron su protesto por la muerte de Antonio Martín Velasco. Sobre el lugar donde acalquearon los hechos trágicos, los ciclistas colocaron una corona de torres y guardaron un minuto de silencio. Este es el kilómetro 338 de la carretera nacional 320. Aquí, a las dos y media de la tarde del pasado viernes, a tan solo cuatro kilómetros de su casa en Torralabú, murió en accidente el ciclista Antonio Martín Velasco. Llevaba recorridos más de 150 kilómetros en compañía de un ciclista aficionado, Ángel Luis Robedillo. Todos los días salía por la mañana a entrenar. Antonio, que no llevaba casco de protección, fue golpeado en la nuca por el espejo retrovisor derecho de un camión frigorífico que circulaba a gran velocidad. Al caer de la bicicleta, Antonio Martín se estrelló contra la barrera metálica de Quitamiedos, se fracturó en varios costillos y se destrozó el mazo. La muerte fue instantánea. Yo creo que el espejo retrovisor, yo creo que tuvo parte de culpa, que según he podido saber, de fuentes más o menos firmas, creo que le dio en la nuca, le fracturó varias aberturas. Entonces, le dio el colio, creo, de momento. Y para mí, para mí, que el coche, al golpearle con el espejo retrovisor, le atrajo un poco hacia el coche, yo creo que fue golpeado, porque la rueda, yo tengo la bicicleta en el coche aún, y la rueda está golpeada hacia el costado del coche, y según creo, bueno, ya había cristales, ¿no? Y lo que me decía el chavalín, que iba con él, que él no vio el impacto, no vio nada más que volar la bicicleta, entonces yo creo que cegó a la rueda trasera, y se le quedó, se le quedó pegado el chaval, se le quedó pegado a Antonio, al ángulo del coche, y eso es lo que le hizo la fractura de costillas y el brazo, pero que también estaba, se podió. Su brillante futuro acitista quedó aparcado en la culeta para siempre. Yo, de momento, tengo un poco los pies en la suave, y pensaba que los tiempos todavía están lejos, y que para que lleven, pues hay que seguir trabajando despacio y durante un tiempo. El cadáver de Antonio Martín fue levantado a las cuatro y media de la tarde y trasladado al Instituto Anatómico Forense de Madrid, donde se le practicó la autopsia. Horas después, fue devuelto a Torralaruna, donde quedó instalada la capilla ardiente en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Allí fue velado durante las cuatro horas por sus padres, sus dos hermanos, Soledad y Mabel, su novia Gema, con la que pensaba confiar matrimonio en un futuro próximo, y todo el pueblo de Torralaruna. Ese día había quedado con él para ir a entrenar, como siempre. O sea, ya una vez que estaba yo vestido ya para irme, me llamaron y me dijeron que tenía que hacer un reconocimiento. Nada, salí afuera, le dije que no podía ir por lo que había pasado, y le dije eso afuera en ellos dos. Antonio y Ángel Luis. Y gracias a Dios que no vi lo que le pasó. Si hubiera ido con él, no sé qué habría pasado. Antonio Martín Velasco, a 23 años de edad, era la gran promesa del anticrismo español. Estaba considerado como el relevo natural de Perúco Delgado y Miguel Indurray. Se apropiaba en la vida deportiva, yo que él estaba en el final, había estado en Mallorca, que había días que no saliábamos a correr, había estado entrenando con él y tenía ilusión entrenando acá nomás. Luego también tenía una novia que quería seguir generando una familia y eso pues te da pena a lo largo o sospechado de camiones. La familia lo ha pasado muy difícil. Este año iniciaba su tercera temporada como profesional. Había sido contratado por el equipo con esto que pretendía catarmitarlo a los primeros puestos del anticrismo mundial. Empiezas ahí sin saber bien cómo y vas poco a poco adelante y no sé, al final llega un momento en que estás aquí y lo único que quieres es seguir un poco más arriba. Vas poco a poco pasando de categoría hasta que llega un momento en que ya lo que te planteas es llegar a profesional. Y mira, llegó el momento y aquí estamos. Sus inicios fueron muy brillantes. Su primera victoria como profesional fue en la lucha de oro. Me sirvió sobre todo para darme mucha moral, ¿no? Fue una gran alegría y lo que sirvió pues es eso lo que he pedido, mucha moral y ganas de seguir trabajando. Es una señal, un resultado de que lo que estábamos haciendo parece que aquí iba por buen camino y que había que seguir así. En 1992 quedó tercero en la vuelta a Cataluña la cinturón y Röminger y venció en la etapa reina. El año pasado fue el mejor debutante en el Tour de Francia. Se clasificó en el puesto 12 después de una brillante actuación en la montaña. Los Piños es un recuerdo más bonito quizás de los Alpes, ¿no? Que sea por la gente, ¿no? Que había mucha más gente española entonces pues siempre te anima más, siempre la motivación entonces es un poco distinto, ¿no? ahí al día de Endorra pues había mucha gente de aquí de Tierra Laguna, estaba la familia, estaba en todo. Entonces pues siempre era más más motivante, ¿no? que los Alpes. Al finalizar su primer tour, Antonio Martín saboreó el éxito en el podium de los Campos Elicios de París, el paraíso para todo aquel ciclista que se hace profesional. de ahí solamente vivió tanta gente, además pues tanta gente española con tanta gran edad es algo que no se vive todos los días, no es algo distinto, es muy bonito y bueno, a mí ya se me ponía la carne de gallina ahí cuando entramos. Antonio Martín fue el pasado año el pregolero de las fiestas de su pueblo. Como sabéis, como sabéis todos los que nos conocéis, pues mi forma de ser, la extensión a este balcón me ha sacado, además de una gran satisfacción, también un gran esfuerzo, quizá mayor al de la casa de algunos cuerpos de recientes recuerdos. En Torrelaguna, Antonio era un líder carismático, una buena persona querida por todos. Era un amigo de todos, el que nos encontrábamos en la calle, lo saludábamos, era una gran persona. Da ilusión este pueblo. Yo creo que tenía más ilusión, todo el mundo con él para ver qué podía ser, a ver qué podía ser, que para él era su trabajo y, hombre, ilusión tenía y, pues, como que todo el mundo, pero la gente estaba más a ver que llegaba a él, que llegaba a él, que el mismo él, pues, iba subiendo paso a paso, paso a paso y... Antonio Martín Velasco nació y vivió en Torrelaguna. Esta era su casa en la que vivía con sus padres. El padre, un honesto trabajador del canal de Isabel Segunda, fue el gran animador de la carrera de su hijo. Su madre tampoco escatidió esfuerzos para acompañar y aliviar a su hijo. A los cuatro años, le regalaron su primera bicicleta. Antonio Martín decidió, tras terminar el club, dedicarse solo a la bicicleta y dejar los libros. muchas veces, que déjate de bicicleta así hasta que abate. Y eso muchas veces. ¿Y eso se encababa mucho? Me encababa, se encababa en el momento que llegaba al grupo, ahora jamás hubo una... No, pero encababa, pero encababa, pero así. ¿Por qué niño? Eso, pero mi hermana, por favor, si es que tengo entrenamiento y no lo puedo dejar. Cosa que, y además, como yo no soy ni metida en los deportes, pues esa trascendencia, ¿no? que cuando volvió este año del tour, pues sí que me lo repitió al oído mientras me abrazaba. Se da cuenta que para algo servía. Y yo sí dijo, también los profesores nos equivocamos. O sea que... En estas vitrinas, su madre guardaba celosamente todos los trofeos deportivos que su hijo había conseguido. En su habitación, que compartía con su hermano menor, había un póster de Perico Delgado, su libro Asegué, una colección informal de vidrones y gorras, una fruta con su novia Gema y algunos objetos personales y entrañables como recuerdo de sus actuaciones triunfadas. Él no ha cambiado su vida nunca. Él siempre igual. Que tuviera que hacer más viajes o ir a más temas. Pero todo igual. Todo igual. Si no ha seguido siendo el mismo siempre. Yo no le había dado tiempo a ser otro. Tan poco tiempo. Además, el tiempo ha estado en los primeros. Lo que pasa es que se lo ha empezado a ver en el último año, pero él siempre estaba ahí. El pasado sábado, todo el pueblo de Torriagón se concentró delante de la parroquia de Santa María Martalín para ver salir el féretro del impertulado campeón. Todo el mundo del tiquismo estuvo allí. Sus ídolos, Pedro Delgado y Miguel Indurén. Sus compañeros de ruta, Julián Gorosco, Marín Alonso, Carrabilco y Melchor Mauri, su director deportivo, Javier Munguez, el director del equipo, José Miguel Echávarri, y todas las autoridades generativas asistieron al sepello. El entierro fue de varios miembros entre una miliputura y confundida que se mostraba impotente al que tal la lindar la pérdida. El entierro fue una emocionante muestra de condolencia humana y deportiva. El impresionante silencio, son corruptos por una postrera ovación. Fue el momento más enlóquivo del acto. El reloj nunca podría olvidar a uno de sus hijos más queridos. Con la pérdida de Antonio, este pueblo serrano dice adiós a una de sus mayores ilusiones.